rambiutita os estamos modo zombi que clásico normal vale vamos a hacer una partida hicimos el tutorial vamos a hacer una partida ya tenemos la torreta para montar estamos en el nivel 5 de este pase de batalla como se diga vale 5 tenemos torreta ya las tenemos equipada a no 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 si está equipada y nada vamos ya y ahora vamos a ver si es que es un instituto secreto The previous investigation team was lost. Do not be caught. ¡Gracias! 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 The advance team deployed this device to provide you with all the deadly little nicknacks your sick twisted heart could desire! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al 86º Space Transmision Test! Airdrop incoming, 3 minutos. Clear the drop zone. Space Transmision Test? It seems we must rate our results. So run along and clear up the zombies gathering outside the door. Space Transmision Test? 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 ¡Suscríbete! 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 What a waste of my precious... ...and your... ...significantly more economical type. ¡Gracias! 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 ¡Gracias sois! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!